Buenas tardes, bienvenidos a Teleíslas News de Misión Mediodía. Estas son las noticias del momento. La Procuraduría formuló cargos contra el capitán de la policía que habría facilitado el tráfico y transporte de cocaína en avioneta que fue incautada en mayo del año 2021 en Providencia. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que profirió pliego de cargos contra el capitán de la policía, Jorge Isaac Aguilar García, por posiblemente instar a un teniente a que hiciera una revisión superficial que permitiera el paso y un cargamento de 446 paquetes de cloridato de cocaína y dinero en efectivo en el aeropuerto del Embrujo, en la isla de Providencia, el año anterior. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública señaló que el oficial habría utilizado su grado para obtener ayuda y evitar que el contenido de las cajas que llegaron en una avioneta privada fueran inspeccionados de manera exhaustiva y en lugar de eso se le entregara directamente. En el segundo cargo, el Ministerio Público indicó que Aguilar García al parecer permitió y coayuvó en el tráfico y transporte de la droga y de los 102.750.000 en efectivo que fueron encontrados en la aeronave, modelo C90 serie LG 1065, de matrícula N722KR, en vuelo efectuado desde el aeropuerto en Guaymaral, en Bogotá. Para el Ministerio Público, Aguilar García presuntamente constriñó a personas con menos antigüedad en la institución al reiterar su cargo y posición, a quienes le afirmó que las cajas contenían ayudas humanitarias, con lo que se sustrajo el interés público que revisen sus funciones, conoció la finalidad de su labor y lesionó los servicios que debería prestarle a la comunidad. La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas del capitán como gravísimas a título de dolo. El contrabando de cervezas y licores es uno de los fenómenos a los que se enfrentan los consumidores y la administración departamental. La Secretaría de Hacienda adelanta inspecciones con el fin de acabar con el contrabando y las bandas que se dedican a ello. Con el fin de verificar que los licores y cervezas sujetas al impuesto al consumo cumplieran con lo establecido en la Ley 1762 del 2015, que permite al gobierno fortalecer y continuar con el desmantelamiento de bandas y organizaciones delictivas dedicadas al contrabando. El fraude aduanero, las exportaciones soticias y el lavado de activos, el equipo anticontrabando de la Secretaría de Hacienda realizó inspección a discotecas y bares durante el fin de semana. Han venido realizando visitas a establecimientos comerciales, verificando los licores, cigarrillos y cervezas que se venden en los establecimientos, al igual que el último consumidor en discotecas y bares. De acuerdo con Vilma Ricaute, en lo corrido del año, se han realizado desde el 26 de enero hasta el 31 de agosto más de mil sensibilizaciones. Se han realizado 1.225 sensibilizaciones entre comercio, población general y jóvenes. La finalidad es sensibilizar a la población en general en cuanto al consumo de licores, cigarrillos y cervezas y que ellos sepan reconocer cuando están en buen estado para su consumo. Durante la actividad se constató que los productos de venta en los establecimientos de comercio contenían estampilla de impuesto al consumo. Igualmente, se realizó sensibilización a la población en general de cómo verificar estos productos ante su consumo. Las condiciones climáticas para los próximos días en el departamento son lluvias, aisladas, poca intensidad y un alto oleaje. El capitán de Puerto nos indica que en los próximos días se presentarán lluvias aisladas a moderadas. Espera un tiempo mayormente favorable en el departamento. Para esta semana es posible que tengamos lluvias ligeras a moderadas toda vez que se espera de una manera indirecta algo de influencia por parte del huracán Fiona, que en este momento se posiciona a la altura del país de Puerto Rico. Las recomendaciones que sigan, los llamados que se están haciendo a través de la estación de control de tráfico marítimo vía Canal 16, BHF y a través de las redes sociales se estarán tramitando también los respectivos avisos y las respectivas recomendaciones para todo el personal. Es de anotar que las autoridades marítimas le recomiendan al gremio marítimo estar atentos a los informes que suministran diariamente, los cuales deben ser acatados para evitar emergencia en el mar. Teniendo en cuenta que se busca fortalecer la salud mental en las islas, las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud se reunieron con algunos jóvenes del archipiélago. Para prevenir la conducta suicida en adolescentes y jóvenes de la isla, el programa de Juventud junto a la Secretaría de Salud continúan aunando esfuerzos encaminados en dicho propósito. El Secretario de Desarrollo Social habló un poco sobre las actividades que desarrollaron en el encuentro. En un evento para conmemorar el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Hoy invitamos a los jóvenes a un conversatorio en donde están los mismos jóvenes conversando, gente del sector religioso, pastores, psicólogos, gente del sector artístico que nos están hablando acerca de la salud mental y de la importancia de la salud mental para los jóvenes. Hoy cuando nosotros vemos las estadísticas acerca de salud mental vemos que la mayor tasa de autolesiones y patologías asociadas a la salud mental están ubicadas en ese sector social de la población entre los jóvenes por los retos que hoy tiene que enfrentar la juventud y las violencias que sufren en los distintos entortos. Esperamos que este espacio sea un espacio de visibilización de un asunto de salud pública, pero sobre todo un asunto que es humano, que es el suicidio y sobre todo empezar a desestigmatizar lo que hay alrededor de la salud mental. Por su parte, el consejero juvenil departamental Sebastián Torres dio su perspectiva sobre la importancia del encuentro sobre salud mental. Lo importante de esto es que esto no quede solamente en un espacio, sino que se siga replicando en todos los lugares donde haya jóvenes. No importa si hay jóvenes en los lugares más recónditos de esta isla, hasta allá deben llegar estos espacios, para que sean ellos quienes sean partícipes, uno que hablen y que dos sean escuchados. El objetivo principal del encuentro es promover el aprendizaje socioemocional y el bienestar psicológico que garantice que dicho grupo focal pueda acceder a una atención integral de salud mental en las islas. En otras noticias, habitantes del Distrito 4 manifiestan que los arreglos provisionales hechos por la gobernación departamental a la Carrera 13 no solucionan la situación de difícil acceso que sufre la zona, sobre todo cuando llueve. Luego de las lluvias registradas el fin de semana, habitantes del Distrito 4 se quejan por el estado de la Carrera 13, la cual está generando huecos y barro que imposibilita el tránsito debido a las lloviznas. La carretera fue intervenida provisionalmente en días pasados por la gobernación departamental. Llovió, se ha hecho igualmente el mismo charco que estaba anteriormente, aquí y allá, y la calle, como lo ven, creo que usted va a mostrar unas imágenes, se encuentran igualmente en un mal estado. El llamado que le digo al gobierno departamental que se toque el corazón, hagamos que esta vía sea una vía más transitable, que también le sirve a la ambulancia, a los servicios médicos, a la parte de la Policía Nacional, y muchas personas que transitan en esta vía, la necesitamos en últimas condiciones, y así poder transitar y que nuestros vehículos puedan pasar en buenas condiciones. Aquí lo que se quiere es concreto, arreglar la vía como es debido. Le echan un poco de barro. Aquí la gente se vive cayendo estable, la gente se vive cayendo en las motos. Usted aquí, con un serenito, usted no puede caminar de a pie para allá. Olvídese de eso porque se cae. A pesar de que el gobierno departamental ha manifestado en diversas ocasiones que se adelantan gestiones para el proyecto de intervención definitiva de la Carrera 13, los habitantes del Distrito 4 indican que cada vez que llueve es imposible acceder a la zona. Si eres emprendedor o empresario de las islas, esta información es de tu interés. La Plataforma de Comercialización Nacional compra lo nuestro, abre convocatoria para participar en la nueva etapa de este servicio. La Cámara de Comercio San Andrés ofrece capacitación y acompañamiento a los interesados. 2.000 nuevos micronegocios podrán desarrollar habilidades financieras y gerenciales para ser más productivos y competitivos, ya que como una apuesta a la reactivación comercial para micronegocios, la Plataforma de Comercialización Nacional compra lo nuestro, abre convocatoria para emprendedores y empresarios de las islas. John Manuel, director de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio San Andrés, habló sobre esto. Esta semana estamos dando a conocer una convocatoria para fortalecimiento de pequeños negocios bajo la estructura de compra lo nuestro, que es una estrategia del gobierno nacional para que los negocios en general del país hagan parte de una gran red social que se llama compra lo nuestro. Pueden encontrarlo en www.compralonuestro.com En esta ocasión el programa está ofreciendo capacitaciones, se buscan cubrir 2.000 cupos en temas como mercadeo, ventas, habilidades gerenciales, logística. Todo esto para poder facilitar que los empresarios puedan tener nuevos canales de comercialización. Esta es una iniciativa que viene acompañada por la nueva estrategia del gobierno nacional desarrollar la economía social y potencializar el acceso a temas de comercialización en comercio electrónico, y acceso a código de barras. En este momento, pues como la cámara como aliado, lo que busca es que participen los empresarios de San Andrés y Providencia y que puedan tener acceso a asesoría especializada según el tipo de negocio. ¿Cómo acceder a este beneficio y aplicar a la convocatoria? Pueden hacerlo directamente desde la página de ColombiaCompraLoNuestro.com y ahí hay un link de registro. Igualmente, local, la Cámara de Comercio a través de sus canales digitales de Facebook, Instagram y Twitter vamos a estar compartiendo el link para que directamente los empresarios de San Andrés puedan registrarse y aplicar a esta convocatoria. Recordemos que esta plataforma busca visibilizar, conectar y acercar a potenciales compradores con proveedores de productos y servicios con el fin de satisfacer las necesidades comerciales de empresas nacionales e internacionales de acuerdo con sus requerimientos, necesidades y condiciones comerciales. Ahora, conozcamos otros hechos que hoy son noticias en nuestros breves informativos. El concurso de bandas musicales de Paipa Boyacá que se celebrará del 6 al 9 de octubre y hace parte de la tradición bandística de Colombia que convoca músicos, aprendices, maestros y aficionados a la música de todos los rincones del país realizará un homenaje a la agrupación The Rebel a través de la interpretación de su tema Socavacanal. En la fase obligatoria del concurso, los participantes deberán interpretar el recordado tema compuesto por el saxofonista San Andrésano Luis O'Neill e interpretada por el cantante nicaragüense Hansel Morgan. El plan de intervención colectiva PIC de la Secretaría de Salud llevará a cabo esta semana dos jornadas de formación para medios de comunicación y comunidad en general sobre el tema comunicación sin daño con énfasis en prevención de suicidios y desestigmación de personas con problemas o trastornos mentales los días 20 y 21 de 8 de la mañana a 2 y 30 del mediodía en el auditorio del Hospital Departamental. Durante este fin de semana, el Grupo Operaciones Especiales GOES le hizo captura por orden judicial a un ciudadano de 26 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar. Asimismo, a través de labores de patrullaje, la Policía Nacional capturó a un ciudadano de 45 años de edad por el delito de daño en bien ajeno. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con Teleislas News en inglés.